Ay no, ¿a poco ustedes si extrañan a Felipe Calderón como su hijo dice? Que todos los mexicanos lo extrañamos por haber sido un gran jefe de estado y por cómo realizaba sus labores cuando había desastres naturales porque ahora el presidente López Obrador ha sido criticadísimo, como siempre por la manera en la que él se transportó hacia Acapulco para supervisar todo lo de este desastre natural con el huracán que acaba de pasar imagínense el hijo de Felipe Calderón presumiendo una foto de su padre atendiendo un desastre y por qué no publicas más logros de tu papá, no solamente porque acaba de pasar un desastre natural por qué no en un día normal te pones a presumir a Felipe Calderón ¿De verdad tienes tantas cosas que presumir de este expresidente que tanto daño le hizo a nuestro país que permitió tantos saqueos? ¿Es en serio? Pues bueno, fíjense, dice Siempre fuiste distinto, un gran líder, un auténtico jefe de estado un verdadero presidente entregado a su nación Millones de mexicanos estamos orgullosos de ti y con todas tus virtudes y defectos cada día te extrañamos más al frente de nuestro hermoso país y pone una imagen de Felipe Calderón ahí en el agua, ¿no? Bueno, pues ahora también Margarita Zavala y entre otros legisladores están acusando a Morena de que por qué la desaparición del Fonden ahora no hay recursos cuando más adelante les vamos a demostrar declaraciones del mismo subsecretario de Hacienda acerca de cuánto dinero está destinado para los desastres naturales y con cuánto dinero pues cuentan todos los que viven en Acapulco y bueno, entre otros municipios que también resultaron afectados por este huracán pero la diputada panista Margarita Zavala aseguró que eliminar el fideicomiso no permite responder inmediatamente ante los desastres naturales Me parece que haber terminado con el Fonden no permite responder inmediatamente por supuesto que nos une mucho más que esa discusión y esa diferencia pero sí hay que considerar que ahí se cometió un error el anular el Fonden era un fideicomiso que sí servía y desde luego nos unimos al centro de acopio que la Junta de Coordinación ha generado y a todos los esfuerzos ciudadanos y de gobierno que se hagan porque México vale mucho más pero requiere también de nuestra reflexión pero bien dijo Mario Delgado, el dirigente de Morena cuando antes ocurrían desastres naturales todos ellos, todos los de la oposición que estaban en ese momento como funcionarios se aprovechaban del Fonden y hacían los saqueos de la vida pues ahora resulta que también hubo un mega pleito otra vez, adivine quién lo protagonizó así es, las senadoras panistas resulta que la senadora Antares Vázquez quien es de Morena pues se confrontó contra Lili Tellez y también Kenia López y esto se salió completamente de control pero por supuesto que tenemos aquí la recapitulación de lo que sucedió este video lo compartió la misma senadora les cuento un episodio más del Senado de la República ahorita enseguida les voy a mostrar cómo se pusieron las señoras de los montajes y de los gritos y saben por qué se pusieron así porque la mesa directiva nos solicitó a las senadoras y senadores donar cinco días de nuestra dieta de nuestro salario y se pusieron como locas las voy a grabar ahorita les muestro así se ponen cuando está hablando Morena ellas no dejan que nadie hable más que sus gritos mírenlas fuera de control está hablando mi compañera Mónica de Tabasco y ellas resulta que se molestan porque se les pidieron cinco días de su dieta de donativo para Guerrero entonces están fuera de control las señoras ¿cómo las ven? miren la señora de los gritos y la señora de los mensajes todo porque les pidieron donar cinco días de dieta mirenlas ven a las señoras las señoras sí ya la vieron cómo está está muy enferma mirenlas vean vean por su culpa a la señora de los gritos ven a ver aquí antárez 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 de Morena por favor antárez vásquez se robó el fendente por eso los guerrerenses están sufriendo antárez deberían ellas querían parar en un rato con una pared antárez vásquez se robó el fendente pobresita la traidora de su muestra antárez vásquez se robó el fendente antárez vásquez se robó no quieren no quieren donar cinco días de su dieta porque la señora es pobre ya la vieron es una muñequita descompuesta se le rayó el disco se le rayó el disco a la señora antárez vásquez se robó ya la vieron ya los convenció de su locura antárez vásquez se robó pobrecita antárez vásquez se robó el fendente pobrecita los dos de Tabasco y en el 2017 en comienzo de 2017 hubo una tragedia mayor y en esa tragedia mayor se robó el estado de Tabasco y en el estado de Tabasco hubo iluminación con lluvias repíticas de Inés la presa lo liberaron de habla sabiendo que los índices les pido como lo que yo que estoy viendo como desveo esto que alguien me diga ay bueno a ver que ni a ver ya tanto andas diciendo que que donas tus 10 días de sueldo pues hazlo no lo grites ya escuchamos ya entendimos es más creo que voy a soñar con con los 10 días de sueldo de Kenia oigan de verdad donalos no lo digas donalos a ver si es cierto o sea que ganan gritando de verdad como que hasta me abruma la cabeza escuchar tanto grito no saben dialogar no saben respetar su trabajo miren nada más como se puede tomar en serio cada sesión que hacen los legisladores si no dejan hablar con cualquier cosita que ya no les parece nombre error ya está los de morena tienen que cuidar mejor que dicen que hablan porque si no interrumpidos al 100% híjole bueno pues una tristeza ver este tipo de imágenes de senadores de la república de senadores federales pues ahora entre este agarrón que se dieron ahí en el senado pues le tocó a Aldi Tellez a quien pues si la dejan hablar más y culpó al presidente López Obrador por desaparecer el fonden y la falta de apoyo las colectas siempre se dan en México siempre México es un pueblo generoso que siempre sale a ayudar al prójimo lo he visto durante más de 30 años y ni con las colectas y el fonden alcanzaba dicen que del fonden se robaban algo pero ustedes de morena se lo robaron todo habrá colectas y habrá solidaridad del pueblo mexicano por supuesto pero tiene que dar la cara el culpable de la magnitud que si es López Obrador por insensible por ratero por indiferente ante el dolor oye Lili a ver y la ambulancia que nos puedes decir de eso ojalá nos pueda responder que onda con lo de la ambulancia chatarra ahí que les donó a los de Sonora pues también ahí Kenia López diciendo que son unos irresponsables la alcaldesa de Acapulco y la gobernadora de Guerrero desde aquí le decimos a la alcaldesa de Acapulco es usted una señora irresponsable a la gobernadora de Guerrero es usted una gobernadora irresponsable y desde aquí al gobierno federal por haberse robado el Fonden es un gobierno inhumano los tres son gobiernos de Morena y hoy déjenme decirles porque quizá desde el privilegio aquí ustedes no saben pero no hay electricidad en este momento y desde la madrugada no hay internet en este momento y desde la madrugada no hay teléfono y no hay comunicación ¿cómo se atreven señoras de Morena señores de Morena a pedir un voto de confianza y saben quiénes son los que están más lastimados en Acapulco Guerrero son los pobres esos a los que ustedes dijeron iban a defender no no les vamos a dar un voto de confianza lo que hoy les exigimos a ustedes es que dejen de robarse el dinero de los mexicanos es que regresen el Fonden y que permitan que las y los acapulqueños y las y los mexicanos todos puedan salvar su vida y su patrimonio claro a ustedes no les duele porque viven en el privilegio mientras son miles de personas están sufriendo ustedes aquí gozando del poder y López Obrador en Palacio Nacional a ver y Kenia López desde donde lo está diciendo desde Acapulco o también desde su privilegio desde donde nosotros hasta los acapulqueños le pagan su sueldo con los impuestos que pagamos de donde lo estás diciendo tú Kenia también es una muy buena pregunta pues vamos a escuchar por último las declaraciones del subsecretario de Hacienda en donde aclara todo lo del Fonden y cuántos recursos se va a destinar para los desastres naturales el Fonden actualmente tiene 18 mil millones de pesos y tal vez me gustaría dar un poco de contexto en las decisiones que se tomaron con respecto a la administración del Fondo de Desastres en México el diseño institucional del Fondo de Desastres tiene dos componentes la acumulación de reservas de efectivo que es lo que usualmente conocemos como el ahorro del Fonden y el segundo era un sistema de gestión financiera pública para pagar facturas de obras de reconstrucción y de obras de bueno del ciclo de reconstrucción una vez que impacta un desastre lo que se retiró sobre todo del administrador del Fonden que era Banobras es el sistema de gestión financiera pública es decir ya no se deja que se Banobras y los municipios quienes establecen el sistema de facturas sobre los proyectos de recuperación lo que se hace más bien es se centraliza y se transfieren los recursos a los ejecutores que pudiera ser la Sedena se activa el plan DN3 o cualquier otro ejecutor como un estado lo que les quiero decir es que la cobertura de reserva de efectivo no fue tocada actualmente tenemos 18 mil millones de pesos en el Fonden hay una línea presupuestal de cerca de 10 mil millones de pesos que usualmente se incluye no quiero hablar de eso porque es la parte que ve el otro subsecretario por respeto pero también hay 5 mil millones de pesos en seguros catastróficos que se contratan cada año eso sí corresponde a lo que estamos ejecutando como estrategia de aseguramiento más 485 millones de dólares del bono catastrófico que tenemos junto México junto con la Alianza del Pacífico que es diversificación de riesgos con Perú Colombia y Chile entonces la cobertura de la reserva de efectivo y de los seguros paramétricos para desastres se ha mantenido se ha mantenido intacta y la hemos renovado en cada ciclopresupuesta pues ahí tenemos la información familia de verdad muchas gracias por haberme acompañado y bueno pues aquí voy a estar muy pendiente de los comentarios de ver qué es lo que me ponen a través después de lo que vieron en este video que tengan una excelente tarde